¡SORTEO! Me tienes que seguir en Twitter, ahí aparece mi Twitter, arrobatepito727 Tienes que suscribirte al canal, a este canal que es parte de la mejor comunidad de pez También dejarme un comentario donde diga yo participo en este video Esos son los requisitos, seguirme en Twitter, suscribirte al canal Ah, perdón, se me olvidaba, dejar tu like también en este video Y dejarme el comentario donde diga yo participo Muchachos, no pueden dejar más de un comentario Todo aquel que deje más de un comentario estará afectando a las reglas Porque también hay reglas y esta es una de esas reglas No puedes dejar más de un comentario, un solo comentario es válido para este sorteo Muchachos, en más también Y tampoco, si no estás suscrito, si no me sigues en Twitter Y si no dejas tu like, tampoco vas a participar Entonces, este video será revisado Y posteriormente el sorteo se llevará a cabo en vivo Antes de la próxima actualización de pez Que es el próximo jueves, la madrugada del jueves Y bueno, así estaremos muchachos Suerte a todos Respeten las reglas también para que todo esto sea beneficioso para ustedes Porque si no las respetan, pues bueno, serán sacados del torneo Y yo no quiero eso Entonces muchachos, reitero, respeten las reglas Sigan los requisitos Y en más chicos, yo les deseo a todos la mejor de la suerte Si lo dije, ¿verdad? Si lo dije, suerte a todos chicos ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!